Música Cuando el arma acaba madrugada Cuando a la carretera tengo que acudir Te imagino levantándote por la mañana Sin ir pensando valdrá la pena así Yo me alejo pero no Te dejo de pensar Intento como cantar Poder de alcanzar Mi elemento gritar Música Llego de la luz que nos enfrentan alegres momentos Para la función que me olvide de mi elemento Tengo el mismo que rechazo porque no me daño Que contigo ya tengo yo Ya lejos pero no Te dejo de pensar Intento como cantar Poder de alcanzar Mi elemento gritar Mi elemento gritar Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!